Rulo Sánchez Vera, un personaje del mundo delictivo, tanto sea de Neuquén como de Río Negro, fue condenado por distintos delitos, cumplió esa condena, después estuvo imputado en el crimen de su padre, que fue absuelto en el juicio, cayó preso en Plotier por robo a mano armada, y ahora otra vez está detenido. En este caso se sintió mal en el momento en que se estaba portando mal, y está internado, pero bueno, su propia hermana está pidiendo que tanto la justicia, o de Neuquén o de Río Negro, tome cartas en el asunto con su hermano para que, de alguna manera, deje de delinquir. Bueno, el viernes a la tarde, bueno, entró con un cuadro de infarto al Castro Rondón, creo que es, lo cual, bueno, le sucedió ese hecho, o sea, le sucedió eso cuando estaba delinquiendo, la verdad que me da bronca, porque si en realidad la justicia se pusiera a trabajar en los distintos casos, tanto Neuquén como Río Negro, no estaría en libertad y no estaría haciendo daño a la sociedad. Ustedes ya lo habían anticipado que podía pasar esto. Sí, yo mucho antes, yo, es más, cuando dieron la sentencia yo hice hincapié a esto, de que estaban soltando un delincuente, una persona con un prontuario bastante elevado, y que, bueno, que se hiciera cargo la doctora Berenguer. No sé si se abrió una causa, la verdad no sé, pero quedó en libertad, o sea, tiene el privilegio de golpear, o sea, golpear, seguir, o sea, si bien es cierto no ha asesinado, pero golpea a las personas, roba y nadie hace nada, no entiendo cómo se están manejando, y la verdad que tanto la justicia rionegrina como la de Neuquén, los fiscales y los jueces, hablo en particular, son unas personas que dejan mucho que desear. La verdad que estoy tan nerviosa, y te soy sincera, porque me da bronca impotencia de que no haya justicia, de que el caso de mi papá queda un pune, de que tengo que estar a la expectativa, de qué va a pasar, de qué no va a pasar. Yo quiero llegar a la verdad, pero nunca la voy a saber. Y creo que, yo pienso que no hay justicia terrenal, y solamente me queda confiar en la justicia divina, que en algún momento va a caer.